Acuérdense que ustedes pueden lograr lo que sea. Éramos un invitado de lujo. Usen su mente transvesti. Está con nosotros el Dr. Checa. Muy buenas tardes a toda la raza. Yo más te encuentro a vivir latino calentando el ritmo, calentando el motor. Calentando el rock and roll, baby. Yeah, so. Yeah, man, say. A ver, a ver, vivir latino calentando, say. Yeah, man. Oh. Say. One, two, three, here. No, no, no. Yo, 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 no sé yo, fin, la gente, extraño placer. Me estoy perdiendo, como puedo salir de aquí. Es mi locura, lo que me hace perder, en mi memoria ya no voy, no voy, no voy, no voy. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ey! ¡Sí! Si cabe el tiempo en que pueda yo poder para que al fin me pueda reconocer en mi delirio devolverla, ¡Sí! ¡Sí! ¡En mi delirio devolverla, ¡No voy, no voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! Y encuentras algo nuevo, algo nuevo ¡Oye! ¡Ya! Y encuentras algo nuevo, algo nuevo ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Que en mi delirio devolver! ¡Car! ¡Que en mi delirio devolver! ¡Eso es un mundo paño, ¡oí! ¡Y encuentras algo nuevo, algo nuevo! ¡Vamos, bebe! ¡Chao! ¡Y encuentras algo nuevo, algo nuevo! ¡Wooow! Gracias, Latino. En la casa.